Yo creo que sí hace falta referente, pero también ese referente es sentir los colores, sentir que estás en un lugar privilegiado, en un club que tiene mucha historia, que tiene muchas victorias, que representa a una institución muy importante a nivel mundial. Entonces yo creo que de pronto se le desolvida a muchos jugadores. A mí desde mi comienzo me tocó estar con jugadores que toda la gente lo sabe, que tenían esa esencia, ese escudo tatuado, el cual te puedo mencionar nombres, Omar Bravo, Ramón Morales, Osvaldo Sánchez, el Bofo, el Bernado Medina. Yo creo que había muchos jugadores que nos arropaban a los jóvenes y que nos transmitían eso, ese orgullo cuando, ese ego de perder, ese orgullo de sentir los colores, de saber que estás representando al mejor equipo de México. Marco, ¿de qué hablas, Marco, por favor? Hijo, ya traes sueño, ya duérmete. Hablando de que hacen falta referentes como si tú lo hubieras sido en el Guadalajara, había muchas expectativas sobre ti, se te consideraba un gran prospecto, se te consideraba que tú ibas a cargar al conjunto y jamás lo hiciste. Recuerdo cuando Chivas en su momento se deshizo la primera vez de ti y te mandó a Cruz Azul, en donde como venía el mundial y me tocó transmitir aquella campaña de Cruz Azul, ahí sí fuiste referente, siete goles, te convertiste en el referente de la máquina cementera. Pero en Chivas, ¿cuándo lo fuiste? Del orgullo y la importancia de estos colores, cuando diste más de qué hablar fuera de cancha con Chivas que dentro de ella. Por favor, Marco, tantita moral. Perdón por siempre estar tan preparado, tengo algunas cositas que decir de ti en tu paso en Chivas. Entonces, 15 torneos de liga jugaste con el Guadalajara. No fuiste campeón en ni uno. Si tú crees que porque del 2012 al 2015, es decir, en seis torneos, fuiste el mejor anotador de Chivas con 21 goles, o sea, 21 goles entre seis, tantita moral, ¿no? O con 10 asistencias en seis torneos, tantita moral. Estás muy equivocado. Marco, tú no puedes hablar de referentes. Nunca fuiste un referente del Guadalajara. No seas hipócrita, por favor.